Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Y continuamos de la mano de Nuestra Señora de la Candelaria para que sea ella la que nos guíe y nos ilumine así como ella va allí con su luz iluminando a su Hijo amado, el Divino Niño Jesús Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador Padre Redentor mío por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno animado con tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados Amén, Amén y Amén Oración preparatoria Oh Virgen María, Madre de la Candelaria en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha te purificas según la ley aunque eres Virgen Inmaculada en tus manos llevas un sirio que ni la noche ni el tiempo apagan la luz divina de tu Hijo que resucitará Míranos oh Virgen María, Madre de la Candelaria confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo consuela a los tristes y afligidos da justicia y libertad a nuestra patria y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa Amén Amén y Amén Día cuarto Oh María, el Señor está contigo premiando tu humildad coronando tu virginidad exaltando a tus devotos y confundiendo a tus enemigos el niño Jesús va en tus brazos anunciándonos la esperanza de la salvación como el lucero de la mañana entre los fulgores del alma oh Jesús, oh María disipa nuestras tinieblas sana nuestras enfermedades ahuyenta a nuestros enemigos sobre todo de nuestras almas y concédenos la entrada en el reino de los cielos amén, amén, amén y amén Nuestra Señora de la Candelaria llevamos cuatro días junto a ti y tú nos vas guiando bajo esa luz con la que guiaste a tu hijo no permitas que perdamos la fe ni la esperanza de estar junto a tu amado hijo y junto a ti cúbrenos y protégenos danos la salud danos la fuerza y la fortaleza de tu hijo danos la paz para seguir adelante para seguir contigo para que tú siempre nos lleves entre tus rodillas maternas y podamos hacer tu santa y divina voluntad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de Dios tan querida eres oh Virgen María sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía oración final para todos los días oh Virgen de la Candelaria te damos gracias Madre y Señora nuestra conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti somos tus hijos y nos ponemos en tus manos haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo maternal y tu maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios amada Virgen de la Candelaria haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios amén querida Virgen de la Candelaria nos reunimos junto a ti traemos nuestra devoción y nuestro cariño acéptalo Madre nuestra déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas que nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor como tú lo hiciste y vivamos así en paz y alegría y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria amén amén y amén Santísima Virgen de la Candelaria ruega por nosotros y recibamos la bendición de nuestra Santísima Virgen querida y tierna Madre mía María ampárame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometa pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso Jesús y María denos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche para todos no se aparten a continuación la Santa Eucaristía bendecida noche Música